Sí, la verdad que es muy muy bonito, solamente creo que yo y mi familia que hemos sabido lo que he vivido este año saben lo importante que es para mí este jersey amarillo, dedicarse a mi equipo, que ha sido un trabajo de ellos me han dado la oportunidad de pasar primero y vestir el líder, saben que vengo de un año muy complicado y que siempre soy un hombre que entrego todo por el equipo y bueno, muy feliz, creo que es un premio a la superación un premio a no desistir por lo que uno quiere, ha sido un año muy complicado, hace dos meses estaba en la cama de un hospital muy débil, dudando si podía volver a montar vicio o no y bueno, creo que esto es muy importante y un gran ejemplo para muchos, de que la vida no es fácil, que hay que luchar por lo que uno quiere y la verdad que muy contento, sé que queda mucha carrera, muy difícil, pero el día de hoy no me lo quita nadie la felicidad que tengo, la motivación, el agradecimiento con mis compañeros, la verdad que es muy muy importante y la verdad que hoy me lo voy a gozar el día de hoy Duro como siempre, todos los clásicos son difíciles, tanto por el terreno como por los rivales creo que los equipos están muy bien conformados, creo que hay equipos con grandes corredores con un nivel altísimo cada vez más exigente y el recorrido, un recorrido duro, hoy estamos aquí a 300 metros el nivel del mar mañana estaremos a 3.500, un cambio brutal, etapas larguísimas, etapas largas, duras, difíciles como pasos como míticos como la línea un final durísimo en la China, la verdad que va a ser muy muy complicado y bueno, Berlín, la verdad que etapas muy muy duras que van a seguramente a mover mucho la carrera y bueno, vamos a ver el final